Me gusta ser Diego, Perusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. Mis sueños son... son... dos, yo... No sé, mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón de octava. No quiero dramatizar, pero... créeme que me cortaron las piezas. Si yo no hubiese hecho las cosas malas que hice en mi vida, no llegaba a ni seguro. Yo vivo en seguro de Habana, 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie, porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero... La pelota no... la pelota no se marcha.